El ataque sucedió en la aldea San José Nacahuil, en el municipio de San Pedro Ayampuc, Guatemala. Ella fue identificada como María Clementina Soret Ortiz, de 25 años. Había apartado su lugar en el bus, alistándose para ir a trabajar a la ciudad. Sin embargo, cuando bajó, un sujeto desconocido se acercó a ella y le disparó en el abdomen, dejándola tendida en el lugar. Pues la verdad que ella para ocupar su lugar de las 5 y 10 se fue para hacer su cola. Y la verdad que cuando ella le dejó su bolsa, cuando regresó otra vez para cambiar, cuando lo dispararon, para venir de las 5 y media. Ah, muy bien. O sea que ella estaba esperando el bus. Sí, esperando el bus para venir de las 5 y media. ¿Su hija tenía algún tipo de amenaza, algún tipo de problema? La verdad que ella tiene problemas con su marido. Para el miércoles tiene una indiencia aquí en el tribunal. Ah, muy bien. ¿Dónde fue herida su hija? Y la verdad que aquí salió herida. Nos dirigimos al municipio de San José, Nacahuil. Y en la entrada del mismo municipio encontramos la caída en un vehículo particular. Y la persona presentaba una herida de arma de fuego en el área de abdomen. Al momento se conoce de que esta persona se encuentra en estado delicado. El Ministerio Público realiza las investigaciones correspondientes para dar con el responsable. Gracias. Gracias.